Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Si es la primera vez que me estás viendo, mi nombre es Elizabeth y para los que ya me conocéis, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vengo a traeros un vídeo colaborativo. ¿Con quién? Pues este vídeo es en colaboración con las Tropicaleras del Makeup, que os lo dejaré en nombre por aquí. Y en la cajita de información voy a dejar el enlace de todas las compañeras que, digamos, somos integrantes de este grupo, que vamos a hacer este vídeo colaborativo. Que la verdad es que son todas geniales, geniales. Digamos que la que ha organizado este vídeo, a lo mejor ya la conocéis, que es Tropicana Makeup, que la verdad es que de verdad hace un currazo. También tenéis que pasaros por su Instagram también porque hace unos retos chulísimos. Ella también fue la que nos propuso la idea de hacer este vídeo colaborativo, o sea, que es genial. Tenéis que pasaros por su canal y por el canal de todas las que vamos a hacer este vídeo colaborativo y es, digamos, el primero de muchos vídeos que vamos a hacer. ¿Este primer vídeo en qué consiste? Bueno, pues en este vídeo, digamos, que decidimos, pues, digamos, enseñar nuestro espacio de grabación, o dónde grabamos, cómo grabamos. También os voy a enseñar, pues, enseñar nuestra colección de maquillaje o los productos de maquillaje que más usamos. En mi caso también os voy a enseñar el espacio que tengo reservado para los desmaquillantes, los tónicos, geles limpiadores, crema, en fin, todo lo que es cuidado facial. Y, digamos, este espacio de atrás, que ya lo veréis, que es donde tengo mi colección de maquillaje y vais a ver también cómo grabo, o sea, qué es lo que hay detrás de las cámaras. Así que, nada, lo primero que voy a enseñaros es el lugar donde tengo los productos de cuidado facial, luego voy a pasar a enseñaros el maquillaje, todo el maquillaje que yo tengo y os voy a ir comentando los productos que tengo, que si me gusta, lo que no me gusta, lo que tiraré, lo que no tiraré, lo que repetiré o no. Os voy a ir detallando un poquito los productos que yo tengo de maquillaje, después voy a pasar a enseñaros mi espacio de grabación. Así que, nada, si te interesa ver un poquito cómo aquí la MOA graba los vídeos y cotillea los productos de maquillaje, quedaros a ver el vídeo. ¡Dentro vídeo! Bueno, esta es la zona donde tengo más bien todos los potingues que voy usando día a día. Aquí tengo lo que son mascarillas, el esfoliante, estos también son mascarillas que tengo que usar ahora. Esto es un serum que utilizo previo a la base de maquillaje, que me gusta mucho. La esencia de alborerte, que la uso cuando me salen unos granitos. Mi crema de día, que me encanta esta crema, que ya os he hablado de ella. Esta es la crema de Mercadona, que la utilizo, la voy a ir ternando con esta. Gel limpiador de Iberroche, que también lo enseña por mi canal. Y el gel limpiador de Mercadona. Que lo voy a ir ternando también con este. Y el serum que utilizo por la noche, de ácido salicílico, de la marca Rebos, que también os he hablado de él. En mi Instagram. Y la verdad es que me gusta mucho. Y en la parte de arriba, pues tengo lo que son el gel tónico, el agua micelar. Este tónico agua micelar de Iberroche, que también os he hablado en mi canal y me gusta mucho. Bueno, esto es una bruma de estas, de spray facial, para... No, de spray facial, no. De spray de este para el cuerpo, para echarte colonia después de la ducha. Lo que es el desodorante. Luego tengo el champú en seco detrás. Y esta es la cremita que uso para el sol. Que también he hablado de ella y me gusta mucho. Bien, pues este es, digamos, el sitio donde guardo lo que es el maquillaje. Llámalo tocador, llámalo cómoda. Que, digamos, si lo reconocéis, es el fondo de todos mis vídeos. Y si nos acercamos, pues bueno, tenemos cosas también de decoración. Como esto que lleva muchísimos años conmigo. Y me gusta mucho. Esto que me lo regaló mi novio, creo que hace dos años, por los reyes. Y esto, bueno, esto ya lo tenía de hace tiempo. Es un jabón de estos naturales. Y esto, pues, se compone también de una loción corporal. Y un gel de ducha. Esto creo que son sales. Vamos, es que más que nada lo tengo de decoración. Y, bueno, aquí tengo lo que son colonia. Que este es el monogotas de Deli Plus. De coco, que huele genial. A mí me gusta un montón. Lo hay también de manzana, de mora, de vainilla. Pero este de coco, la verdad es que es de los que más me gusta. Luego tengo aquí lo que es el perfume. Este es de escada, que también hace mucho tiempo que lo tengo. Y es que soy incapaz de acabarlo porque huele tan bien. Y me da muchísima pena. Y este, igual. Este de escada, que a mí la verdad es que los perfumes de escada me gustan un montón. Y este, pues, también hace tiempo que lo tengo. Pero es que me da tanta pena gastarlo. Ahí sí puedo sacarlo. Este, la verdad es que me gusta esta línea de perfumes de escada. Este es orbetorroso. Y es que huele genial. Si os gustan los olores así en dulce, la verdad es que os lo recomiendo. Porque, y la verdad es que está súper bien de precio. Creo que me costó alrededor de los 23 euros o cosas así. Y la verdad es que está súper bien. Y luego esta colonia, pues, esta yo creo que la conoceréis. Vamos, la venden en el Kodi, creo que es. O en el día. Y, vamos, cuesta 10 euros. Y lo hay de un montón de olores así parecidos a perfumes originales. Y la verdad es que me gusta lo que pasa. Es que es el bote muy grande. Y llega un momento en que el olor me cansa. Entonces, me cuesta un montón gastarlo. La verdad es que prefiero los botecitos así. Porque así no te cansas tanto del olor. Y se te gasta y lo cambias. No que el bote ese que es enorme. Y me está costando un montón gastarlo. Bien. Aquí tengo lo que son todas las brochas. Sí, estas son todas las brochas que tengo. La verdad es que necesito abastecerme de más brochas. Sobre todo de ojo. Porque se me hace ya corto. Aquí tengo, son todas las de rostro. Que esta es para la base de maquillaje. Esta la utilizo para el contorno. A veces para el iluminador. Pero más que una para el contorno. Esta, pues, es una brocha multiuso. Porque la utilizo tanto para el bronceador. O como para los polvos para la cara. El colorete. Aquí está colado esta. Esta brocha grande que la verdad que tiene mil años. Que también la utilizo para los polvos. Esta la utilizo para el iluminador. Y la verdad es que me gusta muchísimo así. Estas brochitas en abanico. Y estas dos, pues, para lo que es el corrector. Y luego en la otra tengo lo que son las brochitas de ojo. Que la única sin brocha más buena que tengo es esta de Zoeva. Que la verdad es que me gusta un montón. Esta es la 227. De Zoeva, como ya he dicho. Y la verdad es que esta es para difuminar. Sí, tengo que lavar las brochas, ¿vale? Porque hace poco las utilicé. Y es que me da muchísima pereza. Lavarlas. Y esta la verdad es que me gusta un montón para difuminar. Y luego aquí tengo lo que son todas las paletas. Que ya tenéis un vídeo en mi canal. Donde he subido el tag de las paletas. Por si queréis verlo y ver más o menos mi opinión sobre alguna de ellas. Tengo esta de Make a Revolution. La Foil Frenzy. Tengo la Hot Tropi de W7. La Delicius. Que también me encantan todas las paletas de W7. Soy una fanática de esta marca. La Romancez, que es mi favorita prácticamente. La de On The Rocks. La Dust It Down, también de W7. La de Technique. Que esta también la verdad es que me gusta mucho. La Be Farless. Que tiene la verdad que colores súper bonitos. La verdad es que me gusta un montón. Y pues la famosa paleta de Socialité. También de W7. Que me encanta esta paleta. La verdad es que es súper bonita. Tiene colores preciosos. Y la verdad es que le doy un uso brutal. Bien. Y luego en la parte de aquí arriba. La verdad es que necesito comprarme otro cajoncillo más. Para meter lo que son todas las cosas que tengo por aquí. Esto es unas pestañas postizas del chino. Mira, para un ratillo que me la voy a poner para hacerme una foto. Digo, pues prefiero... Y la verdad es que no están nada más. Se pegan bastante bien y son grandes las pestañas. Y la verdad es que de momento, verás, me gusta. No está nada mal para el precio que tiene. Aquí tengo lo que es la esponjita. Que sí, que le tengo que dar ya un buen lavado. Aquí tengo los polvos de Banana Dream de W7. Que también me gustan un montón. Los polvos bronceadores de Honolulu de W7. Estos bronceadores de Makeup Revolution. Que también lo enseñé en uno de mis vídeos y me gustan mucho. Esta paleta de contorno de Wet n Wild. Que también la he sacado por mi canal y me encanta. Esta paleta es la que más uso. Junto con estos polvos de Honolulu. También los uso un montón. El iluminador también de W7 de Locomotion. Que también lo uso muchísimo. Luego esta paleta de contorno de la marca W7 de Casino. Que también me gusta un montón. Vamos, es la primera paletita que tuve de la marca. Y para broncearme, el colorete, el iluminador. Y la verdad es que la he usado muchísimo, muchísimo. Vamos, la habéis visto en muchos de mis vídeos. Y luego tengo esta paletita también de W7. Que es más que nada como una paleta de contorno, de bronceador. Que viene ahí con su brochita. Y la verdad es que está muy bien para look así más naturales. Que para darle un poquito de colorcito a las mejillas. La verdad es que está súper bien. Luego este colorete de Mecha Revolution. Que también lo enseñé. Y es muy bonito. Este que lo estoy utilizando ahora un montón. Que son los Very Vegan. Este es en el tono Happy Honey. Y la verdad es que me encanta. A ver si lo puedo abrir. Este colorcito la verdad es que es súper bonito. Entonces lo utilizo muchísimo, muchísimo últimamente. Porque es que me encanta. Pigmenta muchísimo. Y queda súper natural. Y esto que los tengo de hace la tira de año. Que son de I Hair Makeup. Que los tengo de hace muchísimo. Y la verdad es que ya no los uso tanto. Porque la verdad es que... A ver. A mí por lo menos nunca me ha llegado a pigmentar muchísimo. Y entonces poquito a poco se le ha ido oyendo el color. Verá aquí en el dedo pimenta. Pero luego en el rostro la verdad es que no se me queda tan bien. Luego aquí en el cajón de abajo. Que lo voy a sacar para que lo veáis bien. Tengo lo que son, digamos, sombritas individuales. Que la verdad es que algunas tienen bastante tiempo. Exceptuando estas que son de Deli Plus. Que la sacaron, no sé si hace ya unos meses. Que me compré estas dos individuales. Esta que es en el tono... En el tono 04. Y luego esta que es así más... Como un tono más new. Que es el tono 01. Que la verdad es que están muy bien las sombritas. Porque verá pigmentan bien. Y son así en chiquititas. Y la verdad es que me gustó mucho. Esta de Essence. Que tiene la tira, la tira, la tira de años. Esta también que... No sé ni de qué marca, eh. Color Tren. No sé, la tengo aquí de hace muchísimo tiempo. Esta también de Deli Plus. Que la tengo de hacer la tira, la tira, la tira de tiempo. Este dúo de Maybelline. Que también lo tengo de hace bastante tiempo. Y lo uso bastante poco, la verdad. Este pigmento de Slip. Que me gusta muchísimo, muchísimo. Que la verdad es que tiene un tono así azulado precioso. Me encanta. O sea, tiene un azul impresionante. Y pigmenta muchísimo. Y luego tengo aquí lo que son los correctores. Que este es mi favoritísimo, favoritísimo. El que siempre repito. Que este es el Liquid Camuflaje de Catrice. Luego tengo este de Make a Revolution. Que también me gusta mucho. Que es el Consile Undefined. Que también me gusta un montón. Lo que pasa es que utilizo más el de Catrice. Porque me gusta más. Luego tengo este de Hattor. Que me costó un euro. En una oferta que había en Primor. Que este la verdad es que no me gusta. También es porque el tono es muy, muy oscuro. Pero la verdad es que no lo uso mucho. Luego tengo lo que es el delineador. De este de Deli Plus. Que este es el que más me gusta. Tengo el Make Me Brown de Essence. Que este me lo compré por Sweet Lunati. Que se lo vi en su canal. Y la verdad es que me gusta muchísimo. Luego aquí tengo lo que son lápices de ojo. Fue el lápiz de ojos negros. Este es de Deli Plus. Este es en verde. Que también es de Deli Plus. Este azulito. Que es de Bourjois. También me encanta este lápiz. Porque la verdad es que tiene un tono súper bonito en azul. Este es un delineador de labios. De Primor. Que me costó 1,50€ hace bastante tiempo. Aún ya apenas tiene punta. Este es el lápiz de cejas de Primor. Que me costó 1,50€. Que también lo compré por Sweet Lunati. Este es un lápiz negro de Essence. Que también me costó 1€ o 2€. No me acuerdo. Otro lápiz negro de Mercadona. Luego tengo la máscara de pestañas. Que ya es la única que me queda. Porque tenía alguna. Pero ya las he gastado. Y aquí tengo lo que son las bases de maquillaje. Que esta es mi favorita. Que es la Fit Me de Maybelline. En el tono 115. Y ya por último. En la parte de arriba. Que es donde tengo todos los labiales. Lo voy a sacar para que lo veáis mejor. En la mayoría son de Mercadona. Porque por ejemplo. Estos son de la gama mate. De Deli Plus. Estos son de la gama esta de cremoso. De Deli Plus. Luego tengo este que es de Rimmel. Que tiene la tira, tira, tira de años. Que está ya bastante gastado. Es como un rosita. Está muy muy clarito. Y tiene como un brillito. Y la verdad es que en su tiempo. Pues me gustaba muchísimo. Lo utilizaba. Creo que esto lo empecé a utilizar. Allá por mi adolescencia. Yo creo que ya ni he hecho este labial. Luego tengo este. Que este es de L'Oreal. Creo que es. Ah no, de Astor. Este es de Astor. De una línea que sacaron. Que aquí pone Heidi. Sería como una edición. Que sacaría en ese tiempo. Que tiene bastantes años. Que ya el labial ni lo uso. Porque la verdad es que no. No me gusta ya como. No sé. Después de tantos años. Pues ya no funciona el labial bien. Que de hecho es que ya. Lo voy a tirar seguramente. Luego tengo este de Maybelline. Creo recordar. Este es el tono 192. Y la verdad es que este me gusta mucho. Es cremosito también. Hidrata un montón. Es un tono así en rosita. Luego tengo estos de Astor. Que me costaron un euro en primor. Al igual que como os he comentado. De la base de Astor. Y del corrector. También estaban hechos labiales en oferta. Y me costaron un euro. Me compré el tono 202. Y es este tono rosita de aquí. Que es precioso. Precioso. Además huelen súper bien. Me compré este tono en rosita. Y también me compré otro que era en rojo. Porque está aquí. Me compré este tono en rojo. Que está un poquito duro. Vale. Este tono en rojo que me encanta. El labial está súper bien. Porque es cremosito. Pero es de larga duración. O sea. Transfiere. Porque te lo pones y transfiere después. Pero se va gradualmente. Y en el momento que al mejor se va yendo. Todavía te sigue el labio pigmentado. Todavía tienes color en el labio. Entonces yo me lo he hecho y me ha durado bastantes horas. A pesar de no ser un labial de esto. O sea. Es de larga duración. Pero no es mate. Es así como cremosito. Te deja el tono así como satinado. Y la verdad es que a mí me gusta mucho. Porque para el precio que me costó. La verdad es que el labial está súper bien. Luego tengo este de Wet n Wild. Que también tiene bastante tiempo. Luego tengo estos de NYX. De los Lingerie. Luego tengo estos de Mercadona. Que son los Belve Mate. Que tengo este rojo. Este. Que es como un color así borgoña. Y luego tengo estos dos. Que este es más nude. Y este. Que también es como un granate. Luego estos de Mercadona. También. Que son mate. Y luego tengo los Color Fist. Que la verdad es que son mis favoritos. Favoritos. También de Deli Plus. Luego tengo esta. La gama esta de Dup. De W7. Que tengo. Vamos a ver. Era un pack que venía. Cuatro labiales. Y la verdad es que están muy bien. Lo que pasa que. Que con el tiempo me ha ido resecando un poco el labio. Luego tengo este. Que me encanta. Que este es de Kiko. Que es un tono así en rojo. Que me encanta. A ver si lo logro sacar. Este de aquí. Que es un tono rojo. Que me flipa. Me encanta. Y además. Duran muchísimo en el labio. Son cremositos. Y fáciles de aplicar. Y vamos. Es de larga duración. Porque a pesar de que no sea mate. Ni. Pramo. Que dura bastante en el labio. Además el pack allí. Me encanta. Luego tengo este. Que es de. Los Super Stay. 24. 24 horas. De Maybelline. Y la verdad es que. Estos labiales. Siempre. 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 Me han gustado. Porque. Eso. Tiene como un doble aplicador. Este es para el color. Y este es como para darte. Brillito. Para que no se te quede tan seco. Y una vez que. Se seca el labial. Vamos. Se queda fijo. 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 Y a mí. Son de los que más. Me ha durado. Los que más me han gustado. En cuestión de duración. Y además. Son como. Vamos. Siempre me han resultado cómodos de llevar. Y la verdad es que. Están súper bien. Este. Me lo compré. Creo que fue en un pedido que hice. De maquillalia. Este es de la marca. Elea Girls. Que es mate. Un pedido que hice. Maquillalia. Y miré la parte de. De lowle. De la. Cosa. Los productos que estaban más baratos. Y. Y vi que estaba este labial. Que costaba. Creo que un euro. O algo así. Y la verdad es que no me gusta nada. El color. Más que nada por el color. Porque es un tono rosa Barbie. Que a mí por lo menos. No me sienta nada bien en el labio. Puede ser que el labial sea. La caña. Puede ser que dure bastante. No lo sé. Yo me lo puse. Me lo quité. Al igual que me pasó con otro labial. Que he comentado. Con el lingering. Puede ser que el labial sea. La repera. Pero a mí la verdad es que el color. Era el único color que había. Porque estaba rebajado. Y era el único. Y este es que es demasiado rosa para mí. Luego tengo este. Que también es de Mercadona. De la gama esta de Fijo. Que también tiene como un doble aplicador. De hecho me recuerda a estos de Maybelline. Y luego tengo estos de Pindac. Que es el Belve Mate. La verdad es que tengo dos tonos. Que son bastante parecidos. Son así un color new. La verdad es que me gustan mucho. Me costaron un euro noventa y nueve. Y la verdad es que. Verás. Funcionan bastante bien. Para el precio que tiene. Y luego el único que tengo. De pórpora por pita. Porque tengo otro. Pero ese se lo di a mi hermana. Este es en el tono pulsar. Y el otro que tengo. Es el tono star. Lo que pasa es que el tono star. Lo tiene mi hermana. Y se le ha ido borrando el nombre. Poquito a poco. Ahí ya. Se ve pórpora. Pórpita. Se ve muy poco. Me gusta porque esto tiene así como brillito. Está en el packaging. Y la verdad es que está chulísimo. Y me gustan bastante. Creo que me costaron. Tres euros y pico. O algo así. Están súper baratos. Y a mi me gustan mucho. Porque es como estos. Que son fáciles de aplicar. Y en cuanto a duración. Está bastante bien. La verdad. No es que. Verás. Te vaya a durar todo el día. Porque se va yendo gradualmente. Pero te lo vuelves a aplicar. Y listo. La verdad es que. Me gustan mucho estos labiales. Bien. Y en cuanto a estudio. De grabación. Pues. Voila. Aquí es donde grabo. Claro. Como ya veis. Este es el fondo. Que veis en los vídeos. Entonces coloco todos mis libros. De Harry Potter. Sí. Los coloco aquí. Y pongo. Este tazón. Para sujetar el móvil. Lo que pasa es que ahora. El móvil. Lo tengo aquí grabando. Pongo aquí. Un espejo. Para cuando hago lo mejor. Los tutoriales. Para maquillarme. Pues coloco el móvil. Entonces. No me tengo que estar viendo. Directamente en el móvil. Sino que. Me veo mejor en el espejo. A no sea que el espejo. Me sea insuficiente. Y tenga que ir. Al cuarto de baño. A grabar. Pero. Bueno. A grabar no. A maquillarme. Y hacer esos detalles. En el cuarto de baño. Porque a lo mejor. Este espejo. No me es suficiente. Entonces me coloco aquí. Porque como tengo. La ventana ahí. Me da la luz. Directamente. Y la verdad. Es que. Así. Como tengo yo. Mejor la iluminación. De. Para los vídeos. Para que se vea. Mucho mejor. Así que. Muchas veces. A lo mejor. Cojo la mesita de noche. Y me la coloco. Aquí. Más al lado mía. Y coloco todos los productos. De maquillaje. Para tener más acceso a ello. Porque no me voy a estar volviendo. Para atrás. Para coger todo el maquillaje. Así que coloco la mesita de noche. Más cerquita. Y. Y así. Tengo acceso. Pues mejor. Al maquillaje. Así que. En plan. Así. Un poco cutre. Lo sé. Pero bueno. Poquito a poco. El día de mañana. Pues. A lo mejor. Me compro. Un trípode. Porque eso. Es lo primero que quiero comprarme. Un trípode. Para no tener que tener. Toda esta. Parafernalia. De libros. Taza. Y el cacharro. Este. Sino con un trípode. Poder grabar mejor. O comprarme. A lo mejor. Focos para iluminar. O algún foco. Para colocarlo. En lo que es. En el móvil. Para que ilumine mejor. En fin. Me las aví un poco. Para poder colocar la cámara. Y que. Obtener la mejor luz. Ya que tengo la ventana. Ahí enfrente. Bien. Pues esto. Ha sido todo. Eh. Ya habéis visto. Lo que es. Los productos de cuidado facial. Que muchos de ellos. Ya lo habéis visto. En. Ya sea en mi canal. O en mi Instagram. Que lo dejaré por aquí. Porque suelo hacer. Bastantes reseñas. De productos. Y la mayoría. Los vais a tener ahí. Si. Los vais a tener ahí. Siempre. Incluso hago. Pequeños vídeos. Con las mascarillas. Así que por ahí. Lo vais a tener todo. Incluso en mi canal. También hago. Saco algunos de estos productos. Así que nada. Espero que os haya gustado. Eh. Sé que el espacio de grabación. Es un poquito. Cúter. Pero bueno. Es lo que hay. Yo me apaño con eso. Y la verdad es que. Me gusta mucho. Como. Como ha quedado. Espero que os haya gustado. Que. Que os haya entretenido. Que os haya servido. Que hayáis cogido alguna idea. De algunos productos. De maquillaje que tengo. Y recordaros. Que en la cajita de información. Voy a dejar. El link. De todas las canales. De mis compañeras. Que de verdad. Que tenéis que pasaros. Porque son todas. Un encanto. Y además. Son muy buenas. Y hacen maquillaje. Eh. Hacen. Enseñan productos. Y la verdad es que. Son geniales. Y este mismo vídeo. Pues ellas. Los van a estar haciendo. En su canal. Así que os invito. A que paséis por su canal. Y nada. Hasta aquí. El vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Mucho. Que le deis a like. Que os suscribáis. A mi canal. Y activáis la campanita. Para no perderos. Ninguna novedad. De lo que voy subiendo. Y nos vemos pronto. Con un nuevo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete!